Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Disculpen, es el pequeño inconveniente técnico, pero ya salimos, ya estamos con ustedes aquí para llevarle la mejor información de las noticias más importantes del día en Colombia. Daniela Salcedo está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, está en las redes sociales, Nicole Chacón, Margarita Sánchez, Paola Rincón, Jorge Torres, Nelson Becerra, Carlos Bedoya y todo un equipo técnico nos acompañan con la dirección de José Velásquez, que les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. en Barranquilla, todo un cargamento de cocaína, incautó la policía cuando en un furgón que estaba en un parqueadero, supuestamente guardado, pero resulta que estaba listo para distribuirlo, perdón, esto fue en Cúcuta, gracias a la policía metropolitana de Cúcuta, en Girón, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la policía metropolitana, se pronuncia sobre el caso en donde falleció un bebecito de sólo once meses al caer de un quinto piso. en Medellín, atracadores quedaron registrados en las cámaras de seguridad, se ve como intimidan con un arma de fuego una mujer que atendía en ese instante y se llevan la caja registradora, pero al final los capturaron. En Florida Blanca, veedora ciudadana, Laura Yanet de Artila, denuncia que candidato a la alcaldía Miguel Ángel Moreno, en complicidad con el alcalde, violaron el manual de funciones de la dirección de tránsito, que cómo puede aspirar a la alcaldía si tiene pecadillos que resolver. En Barranquilla, la policía capturó a un violador que estaba recién pasado del conjunto residencial de ese edificio y cuando vio que una niña de sólo 13 años se metió al ascensor a sacar al perrito, a hacer sus necesidades, el tipo se le metió, no dejaba abrir la puerta del ascensor, los vecinos se dieron cuenta por los gritos de la muchacha y lo denunciaron de una vez querían hacerle paloterapia y justicia, lo querían linchar. En Bucaramanga, ha identificado el atracador que robó una joven mujer en el barrio Fontana de Provenza mientras ella estaba chateando con su celular en la puerta de su casa. Es Sergio Tellez, el que maneja la motocicleta, es un ladrón que tenía una condena y la pagó en la modelo, pero ya otra vez está haciendo de las suyas. En Cartagena, ¿cómo ven estas venecas? Que de las mechas y a puño se agreden frente a la torre del reloj del Cartagena en la ciudad amurallada, todo disque por pibí. En Bucaramanga, este motopirata agredió a un agente de tránsito cuando le pidieron papeles de la moto, no tenía ninguno, entonces, se emberracó con el agente de tránsito y le decía que no le quitaran la comida encima, pero ya es un reincidente que si tiene la moto en mal estado, y bueno, eso quería agredirlo, pero lo capturó la policía. En Bogotá, con la ayuda de cuatro mil cámaras de seguridad, capturaron a nada más y nada menos que veintiséis jíbaros que estaban traficando, que estaban vendiendo vicio, y por eso alrededor de los colegios y las universidades los capturaron. En Bucaramanga, ¿cómo ven al conductor de este taxi o de este carro de SPAR blanco, que mató a un ciclista en la carrera veintisiete con calle treinta y seis, la madrugada de ayer mientras llovía? En Barranca Bermeja, una supuesta líder social llamada Regina Domínguez, agredió a un periodista que se la tenían dedicada en la emisora porque la acusó de ser la reina de los perfiles falsos para seguir difamando de las personas. en Pasto, a la cárcel, enviaron a esta a perdón, a este sujeto que violó a su propia hija, los vejámenes se habían cometido desde el dos mil catorce cuando la niñita tenía solo nueve años. En Manizales, la policía capturó setenta y dos delincuentes por diferentes delitos, entre ellos el atraco, el transporte de sustancias estupefacientes y otros delitos. En Bucaramanga, empleados y dueños de locales, capturaron en San Andresito la isla a este sujeto robazapatos porque quería estrenar sin trabajar. En Bogotá, un motorrata que se voló de un retén de la policía de Puertealanda, lo capturaron después de una persecución y se dieron cuenta que se voló porque tenía un pecado encima, le encontraron un arma de fuego. En Cocaña, tres ratas que pretendieron atracar a un vecino de la comunidad Juan veintitrés, del barrio Juan veintitrés, los vecinos se armaron de valor, los cogieron y también les quemaron la moto como debe ser con todos los ratas que andan en moto para que no vuelvan a robar por lo menos en la misma moto. En Cúcuta, siete ratas de la banda Los Chanceros capturó la policía, según el coronel José Luis Paromino López, eran delincuentes que ya tenían muchos pecaditos encima. En Girón, nueve ratas, Jíbaros capturó la policía y la fiscalía en el barrio Convivir, en el momento en que estaban empacando bazuco, perica, marihuana a lo lo loco. En Cali, ciento veinte teléfonos móviles fueron incautados por la policía y fueron capturadas trece personas en siete establecimientos con diecisiete órdenes de comparendo que también le sacaron por estar vendiendo cosas robadas y cosas de contrabando. En Popayán, la policía capturó al sicario Fausto Quiñones Hurtado en la Comuna Siete, quien había viajado desde Cali para matar a una persona en la capital del departamento del Cauca. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto. Comenzamos de una vez con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Les agradecemos mucho que ustedes, por favor, le den compartir y le den me gusta. Vamos con la primera noticia. Señor General José Luis Coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. ¿Cómo fue que en Cúcuta sus policías se dieron cuenta de que en el anillo vial, en un barrio bastante peligroso, por cierto, un camión por información de la ciudadanía lo habían dejado en el parqueadero y cuando fueron a requisar el carro, se lo llevaron para la estación de policía, para el comando y allá le encontraron nada más y nada menos que 50 kilos de cocaína. ¿Cómo es eso, coronel? Buenas noches. ...de clorhidrato de cocaína. Esa en un camión tipo cisterna, en un su interior, mediante la modalidad de caleta, tenía escondido escalijo. Esto podríamos estar hablando de algo más de 500 mil dosis con valores extraordinarios. El evitar de que niños, niñas y adolescentes salgan perjudicados por este alijo es orgullo institucional. Por eso invitamos a toda la ciudadanía del área metropolitana a que continúe confiando, a que continúe creyendo en su policía nacional y sobre todo nos permita generar mejor posicionamiento en su concepto para así lograr consolidar la convivencia en esta área metropolitana. Lógico, coordinado, todo este empeño con nuestras fuerzas militares y con las autoridades político-administrativas. Muy bien, general, coronel José Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Y muy bien por lo que hizo hoy, señor coronel. Yo no sé, más adelante voy a intentar que Daniela nos pueda pasar esos videos. Ya me llegaron unos videos de Cúcuta en donde los venezolanos, los venecos, porque estos no son venezolanos, son venecos. ¿Qué pasa con esos desgraciados? Los carretilleros. ¿Quiénes son los carretilleros? Los que dicen que le llevo el mercadito, que le llevo no sé qué más cosas. Y si usted no les da o no les da nada o no se deja llevar el mercado, la maleta, le arman tremendo problema y las cuentan de que lo van a matar, de que lo van a robar, de que lo van a sapear con la guardia y que lleva más de lo que... Bueno, en fin, de todo. Pues estos degenerados. Ayer, ¿te acuerdan ustedes el video que envié, donde le mostré donde un conductor de un furgón colombiano se agarró a pelear, a defenderse de un desgraciado de esos que los quiso agredir? Hoy, esos malditos, ¿qué hicieron? Bueno, esos señores, ¿qué hicieron? O esos sujetos, o esos delincuentes, o esos venecos. Hoy, como la policía, a raíz de tanto problema, no, y los organizó, no querían hacer caso de las cosas, entonces ellos querían hacer lo que les da la gana, como están acostumbrados en Venezuela. ¿Y qué pasó? Pues agarraron los carros de los colombianos a piedra. Unos carros los quemaron, a otros los partieron los vidrios, a otros los dejaron arrugados. Duro coronel Palomino con esa gentuza, que si quieren venir a joder aquí a Colombia, pues que jodan. Pero miren, yo hice la publicación en la página de Facebook, lo pueden ver, pero no falta el idiota que diga, no, es que eso es culpa del presidente Duque, por Dios. ¿Culpa de Duque o culpa de los de izquierda, de los que se eligieron a Chávez? Y que luego eligieron a Maduro, que hay tipos tan idiotas, los que hay aquí en Colombia, que todo le echa la culpa al presidente, y faltan. Es que definitivamente son muy cortos de mentalidad, son obtusos, y además son idiotas porque no entienden las cosas. Bueno, vamos con más noticias, mejor voy a dejar de pelear hoy. Esta noticia es en Girón. Recuerdan que ayer en la madrugada circuló por las redes sociales que un niño de sólo once mesecitos, diez meses por Dios, se cayó de un quinto piso y se mató. Pues el niñito es que es tremendo, y una mamá es difícil, el papá trabajando, la mamita viendo por otros tres niños, de pronto se descuida, y en un momentico es que usted voltea a mirar y el niñito le gatió, se salió, se asomó por la rejilla y se botó por la reja y cayó. General Vázquez Prada, ¿cómo fue esta triste noticia? Que me parte la voz, me parte el alma, porque es una criaturita y la mamá tampoco tiene la culpa a Dios. Hay gente que por las redes sociales unos desgraciados acusan sin tener razón. Profundamente y nos solidarizamos con la progenitora y toda la familia de un niño de tan sólo once meses de nacido, que en el día de ayer accidentalmente cayó desde un quinto piso de un edificio en el municipio de Girón. El bebé fue llevado de inmediato a un centro asistencial, donde como consecuencia de las heridas, fallece en el día de hoy. Bueno, lamentable, señor General Vázquez Prada, esa situación me da dolor general y me da dolor por la pobre señora, porque qué remordimiento, qué dolor de conciencia, porque ella de pronto creyó que podía haber evitado esa situación, pero no es posible. Hay que entender a las mamás. ¿Qué mamá quiere descuidar a su hijo? Nadie. Y eso da dolor por Dios. Porque uno se da cuenta de que hay personas que por el trabajo, que por tantas cosas, que por definir a tener otros niños pequeños, no puede estar en todas. Tienen que hacer de comer, lavar, limpiar, hacerle al esposo, lavar la losa, lavarla con los trapos, lavar todo. Este nada, Dios mío, este nada me duele. Hay que ayudar a esa familia. Vamos a tratar de con mi amigo El Cabo, que es duro en las causas sociales, tratar de localizarlo. Noticias. En Medellín, ¿cómo fue que estos atracadores quedaron registrados en las cámaras de seguridad? Mire este video. En Medellín estos desgraciados llegan a una tiendita en un barrio, ¿cómo es que se llama? Bueno, en el barrio Las Brisas, en el barrio Boyacá, en el sector Las Brisas. En ese instante llegan y cuando la muchacha lo va a atender, que le pierde el gator, el tipo saca un arma que supuestamente es un arma de juego de verdad. Y el otro se queda haciendo la paro de ahí. Bueno, gracias a que instalaron cámaras de seguridad, alarma, lancet, lo que usted debe hacer es instalar en todas partes cámaras y alarmas, por favor. Porque usted no sabe, a una tiendita pequeña, lo que sea, esos desgraciados quieren hacerse rico en un momentico. Y este ñero que estaba de campanero estaba asustado. Ahora vaya al final, faltando 10 segundos para el video, Daniela. Veamos cómo el desgraciado sale y con el arma y pues así con la muchacha cuando entra un cliente y ahí en ese momento llega un cliente y este le canta a la zona. Hola, Piles, que llegó alguien, Piles, que llegó ahí. Entonces el rata sale y este qué pasó, qué pasó, qué pasó. Cuando la muchacha dice, no, el desgraciado me está robando, se robó la caja registradora. Cógelo, escúchenlo. Otra vez. Repita desde el comienzo, desde la parte final de ese video donde le dije, Daniela, por favor. Qué bien, bien porque la gente, y salió las cámaras de seguridad, quedaron grabados y con eso no pueden salirse. Además, así no les encuentran el arma de juego al momento de la captura, pero de que los cogen, los cogen y le meten por hurto agravado y calificado, porte ilegal y armas de juego y concierto para la delinquir porque no fue uno, sino fueron dos. Entonces hay concierto, hay bien por eso, porque por lo menos se demoran más en la cárcel y no lo dejan, no le dan casa por cárcel en ese momento, se dice a esas personas. Vamos con más noticias. En Florida Blanca, la veedora ciudadana de la red de veedurías de Florida Blanca, Laura Yanet Ardila, hizo serias acusaciones contra el candidato a la alcaldía de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, a quien hemos invitado cantidad de veces aquí para que hable, para que diga, para que manifieste su programa de gobierno, no ha querido. Lo mismo Ariel Jaimes tampoco ha querido venir. Aquí le abrimos los micrófonos a los que quieran venir, pero candidatos oficiales. Y entonces, pero ya sé que es en Gobernación y Alcaldía, los concejales tienen que ser amigos para que ellos los puedan invitar aquí, el resto no. Pero las acusaciones son muy serias, porque dice que Miguel Ángel Moreno, cuando fue director de tránsito, violó la ley, violó el manual de funciones de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, la resolución 0764 de 2015 con el mismo alcalde Héctor Mantilla. ¿Qué es lo que dice en la emisora del programa, de un programa de Colmundo, de un gran amigo mío? ¿Qué es lo que dice la veedora de Florida Blanca? Pero le mandé la información al doctor Miguel Ángel Moreno, candidato a la alcaldía, sobre esta denuncia que me respondiera, no me quiso responder, pues yo paso esta parte de mala, ¿por qué no me envasaron? ¿Por qué no hoy quieren venir? ¿Y por qué no escucharon? ¿Y por qué no leyeron mi mensaje? ¿Se jodieron? Exactamente, una demanda de nulidad simple, donde se está tratando de anular el acto administrativo de nombramiento y posesión de Miguel Ángel Moreno cuando llega a la Secretaría General y Jurídica de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. ¿Por qué? ¿Por qué se descubre esto prácticamente ya hace poco? Fue que empezamos a descubrir esto. A ver, porque resulta que empezamos a mirar la carpeta de investigación de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y me dio por mirar los contratos que presentó el señor Miguel Ángel Moreno para como requisitos para poderse posesionar y mirando los contratos y sumando los contratos los días tras los días que de los contratos que presenta él para como requisitos para acceder al cargo le faltaban 30 días. Pues él el señor Miguel Ángel Moreno presentó un contrato donde donde él es donde está donde precisamente dice que es un contrato de apoyo a la gestión. Apoyo a la gestión no es no es una experiencia profesional. Cuando usted lo contratan como apoyo a la gestión es porque usted todavía no es un profesional. Es correcto. Y la el tema de que para poder usted certificar esa experiencia profesional es cuando usted ya le hacen un contrato ya como servicios profesionales. A partir de ahí es que es que la persona empieza a cumplir con el requisito de la profesión de 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 profesión de de contrato profesional de servicios. ¿Cierto? Sí. Entonces cuando yo encuentro eso pues yo entro al CIGEP, miro los contratos, le faltan, hago la suma, pues es que la matemática es exacta. Aquí faltan 30 días. Yo creo que ahí se se arrebató el chupo mantilla para tener un un candidato a la alcaldía. Un delfín. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo metió al tránsito inmediatamente le colocó chaleco y le colocó cachucha y lo sacó a la calle a hacer campaña. Sí, señor. Porque eso no se había visto en Florida Blanca. El director de tránsito pitando, dando órdenes, manejando esto y dándole la mano a todo el mundo para darlo a conocer y luego lanzarlo como candidato para hacer el continuismo de lo mismo con las mismas. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita allá. www.cdarevitec.com es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. No olvide que allá le fían, le fían el SOAT, le fían la técnico-mecánica. Y si usted no quiere ir allá a Revitec, en la vía Quirón-Chivita, pues sencillo, vaya a la calle 61, en Diagnostimotos, subiendo por la calle 61, la número 17 de 38, ahí era bien esta trucha. En Diagnostimotos, para que se pare la cita, le lleva todos los papeles, le dice, bueno, no tengo toda la plata para el SOAT, necesito el SOAT, porque no puedo sacar la moto, pero no como hacen algunos que no tienen plata para el SOAT, que cómo le voy a dar de comer a mis hijos. Pues si no tienen plata para el SOAT, y no, de lo que hace, hay unos que piratean, y los que piratean no tienen toda la plata, entonces ¿para qué piratean? No, hombre, y después los cogen y les pierden la moto, allá en los patios, ¿cuánto le dan? Y no tienen para pagar un SOAT, o para pagar una técnico-mecánica, imagínese usted ahora mucho menos para pagar cuántos días de patio por piratería. Vamos con noticias. Ahora más tarde les voy a pasar una noticia de esa, ah, bueno, ¿qué me decía Daniela? Esa noticia, sí, claro, la noticia que se marranquilla. Un tipo entró, póngame el video mientras tanto, no, arranquemos de una vez. En este video se observa cómo la policía salva a un delincuente. ¿Quién es ese delincuente? Un degenerado que en ese edificio que acababa de pasarse, cuando vio que una niña, muy bonita, de que allá había visto, se metió el ascensor, este desgraciado se metió, cuando se metió, no dejaba que abriera la puerta y trató de violar la niña dentro del ascensor, la niña que sacaba su perrito, sacaba a hacer sus necesidades y en ese momento, pues, el tipo entró de manera abusiva y fue cuando la niña empezó a gritar y en ese momento los vecinos se dieron cuenta, lo cogieron, le dieron una zurra, pero la policía evitó que lo lincharan. Escuchemos lo que los vecinos, desde ahí. Santa Arderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Que ahí mismo en la 48 con 18 usted encuentra todos los accesorios para moto, para motociclista. No olviden que allí usted compra un casco nuevo y le regalan la lavada del casco viejo. También hay defensas, hay, uy, porque eso está así, eso viene así, no puede ser. No, no venía así. Usted que no la estiró bien. Pero bueno, si usted quiere que le instalen la defensa o la parrilla para su motocicleta, vaya a Santanderiana de Cascos a la carrera 18 calle 48, diga que va de parte de José Velázquez de impacto y de inmediato, pues, le van a usted a instalar eso. Y no se olvide que también ahí le personalizan la motocicleta como usted quiere. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene la moto Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Auteco, Bayat, lo que sea, usted puede que personalizar la moto. ¿Cómo la personaliza? Pues poniendo las calcomanías, las llantas, los diseños bonitos. Y no solamente ahí en Ford Plus, sino también en Chipichape, en Santanderiana de Cascos, en la calle 50 contra carreras 18 y 19 también le hacen toda esa personalización donde la flaca Ruth. Saludos a don Mario Méndez. Daniel, le acabamos de enviar un video de una noticia muy importante, a ver si la podemos pasar al final. Vamos con esta noticia que es en Bucaramanga. Identificado el atracador que robó en, según la página, ¿cómo se llama? Macho Alfa, Bucaramanga, la página que robó, perdón, el joven que robó una mujer, el rata que robó una mujer en el barrio Fontana de Provenza, se llama Sergio Telles. Este delincuente, dicen que manejaba la motocicleta Criptón de color platicada que vive en el barrio Los Naranos. Este sujeto había hace poco salido de la cárcel modelo tras pagar una condena por un toagravado y calificado. Pero vea que lo que dice ahí, en esa, ¿cómo es que cometen el atraco? La niña está en la casa y estos desgraciados en la Criptón, junto con otro delincuente, se encargan de robarla y no hay nadie sale a decir nada. La niña, toda asustada, le entrega las pertenencias y el sujeto hasta tiene el tiempo necesario para conocerlos, pero ya están plenamente identificados y en los próximos días le darán captura antes, ojalá no sea antes de que la policía no los capture, antes de que le den su buen tratamiento, porque ya los conocen, para que ya lo van a ver y aquí cuando sí, señor, se dio cuenta el vigilante, o quién fue que se dio cuenta, pero bueno, se corre como una loca, ah, un celador echándoles plomo, pero ya muy tarde, ya para que les echa plomo. Escuchemos otra partecita del video ahí, Daniela, donde el vigilante, pero donde reacciona, pero muy tarde. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de Seige Seguros para espuma Santander. Ir a comer un delicioso pollo en Boulevard Bolívar, delipollo, delipollo no, bipollo, subiendo con carrera 23 está bipollo, ahí cuánto vale el pollo, el pollo a la bróster, al pollo asado, vale cuánto, Daniela, que no veo bien, 14.999, cuánto vale el pollo a la bróster, valen 16.999, 17.000, pero cuánto valen delipollo, que es que estamos de inauguración con nueva administración, bajando por la calle 45, media cuadrada antes de llegar a la iglesia del Mutis, está en solamente 13.999. Llame o vaya, diga que va de parte de Impacto para que a la hora del almuerzo usted no obligue, porque le dan dos sopas, papa, arepa y todo lo que usted quiera en Delipollo Boulevard. Seguimos y vamos a saludar a los televidentes que a esta hora están conectados con nosotros y que están comentando Impacto. Muchas gracias. Voy a primero a saludar a los primeros. A El C. Díaz, desde Francia, que está en la sintonía, Rodrigo Ardila, full sintonía, John Jairo Calaleón, de Girón, full sintonía, Tonio Vargas también, Lucía Duarte, desde Santa Marta, amén, bendecida noche, dice, mi patrullero de Impacto, de Ocaña, Freddy Márquez Amaya, gracias Freddy, Ocaña, norte de Santander, Edgar Peña, bien Edgar. Juan de Dios Asensio, mi candidato al consejo, que está en la sintonía, el nombre que es en chorrera de Don Juan, desde Valledupar, dice que en este momento se está en sintonía, bien, desde Valledupar. Doña Socorro Prades, de Villarroza, Pablito Coronel, mi amigo de los pensionados, duro con la rata, dice Pablito, bien. Eva Murillo, gracias, José, lindo programa. Madvin Hagler, Mora, también, mi amigo, candidato a edil de la comuna diecisiete del barrio Mutis, para que ustedes voten del maíz número ochenta y tres por la comuna del Mutis, en la selección del veintisiete. Juan Barajas, Sofía Beltrán, edil de la comuna uno, ojalá la religan, sí, señora, claro que sí. Juliana Larcón, saludo Motero, ese día desde Francia, que dice pobre familia, la del, la niña, el niño que se cayó del quinto piso, usted en la, ¿no? Miriam Rodríguez, que es fiel televidente mía, Renzo Moto, viejo Renzo, ¿cómo vamos, mi amigo? Y saludo a Motolú, dígale a Motolú que por qué tanta indiferencia con José Velásquez, que José Velásquez es su amigo, no me contesta la llamada, no me contesta los mensajes, no me le ha querido hacer mantenimiento a la moto, viendo que es uno de los técnicos en que yo confío, a propósito de técnicos, de mecánicos de moto, saludo para mi amigo Nicanor, saludo para Borjito, saludo para Monque, saludo para el Indio, todos los mecánicos de la Concordia, Jerry Motos que están en la sintonía, Wilson Portillo Amaya desde Coaviconza, Leonel Rodríguez Flores, muy cierto lo que dice José sobre el accidente de la bebé terrible, la situación, gracias por comprenderme y por ser solidario, María Duarte Moreno de Villazara, John Jairo Cala León también está en la sintonía, John Connor y bueno todos los que están en la sintonía, dice José, yo opino y todos esos candidatos son muy chanchulleros, no todos, no todos, hay gente buena y por eso hay que renovar la política. Ustedes vieron en la página de Impacto, en la página de Facebook de Impacto, una imagen mía, una publicación que hicimos donde un televidente me mandó como la concejal Nancy Lora, lo digo con nombre propio, sin miedo, parqueó en la zona de discapacitados del éxito, dice, en lo azul, en la zona azul, que dice discapacitados, ¿será que la señora concejala Nancy Lora es discapacitada mental? No es una afirmación, ¿no? Para que no se vayan a equivocar que lo estoy por injuria y calumnia, no, es una interrogación, ¿será? Es una duda que tengo, ¿será que discapacitada mental? Porque una persona con los cinco sentidos que no tenga ninguna discapacidad no va a parquear en el zona de discapacitados robándole la oportunidad a una persona que tenga discapacidad y que necesite ese primer puesto, increíble, ¿no? A propósito, tengo esta camiseta del Gross Rider Santander, el gran encuentro que hubo en San Gil, con la camiseta de Harley Davidson, Medellín, Barranquilla y Bogotá, muchas gracias, a mi amigo Dorian Mecon, y a su bella esposa que está en la citonía, doña Luz, muchas gracias, muchas bendiciones para ellos, vamos para Medellín, el puente del doce de octubre, y en Bogotá vamos a estar el once de noviembre del encuentro Harley Davidson en la ciudad de Bogotá. Noticias, Daniela, no, pero Daniela Trucha, en Barranquilla, no, ya lo pasamos, ¿no? No, usted fue en Cartagena, sí. La pelea entre, de Menecas, peleando por Pipi, en plena torre del reloj, mire eso, en la zona amurallada. Mierda. Porque al parecer estaba fufurufiando en el semáforo, y entonces, ese semáforo me toca a mí, entonces se agarraron y vea, la de negro una recha, mire, le pegó la cascada a otra del siglo, y eso que iba perdiendo la pelea al comienzo, pero qué tal esa Menecas, y se la iban empelotando también, vea, vea cuando, y vea cómo se desmaya la vieja después, la de rojo, vea cómo se desmaya, se desmayó la vieja, y esta que la dio, quedó como la bruja del 71, como dice el chavo del 8, y la otra, le bajaron los calzones, no, le subieron la banda porque se le veían los calzones. Eso ocurrió en Cartagena, en la torre del reloj, donde las bandas de venecos custodian a las venecas, que son las que están fufurufiando con los turistas extranjeros. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. No olviden que la óptica ojos 2020 39 mil 990, diga que va de parte de impacto, en la calle 35 12 41, pasos arriba, media cuadra más arriba de la plaza Luis Carlos Galano, del Palacio de Justicia, por el paseo del comercio, óptica ojos 2020, ya los esperan para que tengan el examen visual gratis. Vaya, saque cuentas, saca cuentas cuánto le vale en el seguro y cuánto le vale la consulta particular ahí, con las gafas y todo. Noticias, en Bucaramanga, mire este motopirata como llora que no lo graben, que no le quiten la moto, que es la comida de mis hijos, si es la comida de sus hijos, entonces cuide la comida de sus hijos. ¿Cómo es cuidar la comida? Teniendo los papeles al día. Se llega a accidentar ese motopirata o alguien lo golpea o se le cae el pasajero, son los que primero salen corriendo y no los atienden porque no tienen SOAT, dejan botado el pasajero. Y así hay muchos motopiratas, la mitad de los motopiratas en Bucaramanga. Yo tengo personas, amigos, que trabajan en esa cosa y son personas responsables y llevan todo el día porque eso es cuidar la comida. Pero este no, este no tenía ni SOAT ni técnico mecánica y por eso le iban a quitar la moto. Y fuera de eso le pegó un puño, agredió a la gente de tránsito y inmediatamente la policía llegó y después se arrechó porque lo estaban grabando, que no lo ofendiera, que no le provocara, que no le provocara y se le fue. Ahí lo capturó la policía. Ahora, burro, porque le inmovilizan la moto y ahora tienen que pagar abogados y lo llevan para la cárcel por ataque a servidor público. para sacar el seguro me tocó que sacaron un gota a gota, me tocó que sacar un. Entonces, ¿qué le voy a dar de comer a mi familia? ¿Con qué le voy a dar de comer a mi familia? ¿Se dice que le va a dar de comer a la familia? Pues señor, si tiene, eso es un medio de transporte, su medio de comer a la familia, tenga los papeles al día, tenga la moto bien, con ya las llantas perfectas, los espejos, todo al día. Si es que piensa en su familia, pero es que piensa con la cabeza y es que sacando gota a gota para pagar, ¿será que el mototaxi no le está dando lo suficiente o es que qué está haciendo con la plata? Y vea fuera de eso se arrecha y quiere volver a agredir a otro agente de tránsito. Escuchemos. No me tore de más, la gente, colabóreme con eso. Ya tiene todo el video, ¿so qué más quiere? ¿Cómo va a agredir al compañero usted? ¿Por qué lo va a agredir? Ya no me tore de más, mi agente, ¿lo bien? Por favor, por favor. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Pollo con champiñones, vegetariana, ranchera, pepperoni, son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. ¡Qué rica de verdad! Ya saben, pídalos a domicilio las ricas pizzas de pizzería Álvarez de todos los sabores. Digo que da de parte impacto. En Bogotá, con la ayuda de cuatro mil cámaras de seguridad en todo el norte de Bogotá, en la zona de Chapinero, donde están las universidades, incluyendo las CUN, bueno, las 72, en la zona del lago de Chapinero, en la zona del Centro Comercial Gran Horror, que también hay otras universidades por ahí. Pues habían bandas especializadas en venderle vicios, drogas a los estudiantes, pepas, hongos, de todo, marihuana, bazuco, perica, y los capturó la policía. Señor director de la fiscalía o señor fiscal encargado, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes? Cinco diligencias de registro de allanamiento realizadas. En la localidad de Suba, Usaquén y Chapinero, fueron incautadas 186 dosis de cocaína, 621 de marihuana, además de frascos de popper, pastillas de éxtasis, una prensa artesanal, dos grameras, seis teléfonos celulares y 916 mil pesos en efectivo. Los dos establecimientos ubicados en la esquina de la carrera 16A, con calle 75, que habrían actuado permisivamente y permitieron que la estructura criminal vendiera drogas, fueron objeto de medidas administrativas de sellamiento. En las últimas horas, un juez de control de garantías legalizó la captura de las siete personas, los allanamientos y los elementos materiales probatorios incautados. La audiencia de imputación está programada para mañana martes y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A continuación, el señor general Pueda entregará detalles de cómo se hizo este seguimiento y se logró esta actividad conjunta. Buenos días para todos, muchas gracias señor fiscal general, igualmente nuestro secretario de seguridad de Bogotá. La Policía Nacional prestó un apoyo al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en este proceso investigativo, el cual nos permite hoy mencionar algunos aspectos que son de recomendación para los padres de familia, toda vez que si bien nos preocupamos por los niños en las escuelas y los jóvenes en los colegios, creo que también es necesario preocuparnos por los jóvenes en las universidades. Aquí vemos como un delincuente, de una u otra manera, que lo menciona el señor fiscal general, daba algunas dosis gratis con el propósito de generar adicción en los jóvenes, algunos estudiantes y otros residentes en este sector. Se captura la cabecilla, que es la persona que usaba establecimientos públicos y la vía pública para hacer este negocio de venta y distribución de estupefacientes. Igualmente destacamos que los centros educativos nos han prestado un gran apoyo, de hecho hoy a la una de la tarde vamos a tener encuentros con los directivos de estos centros educativos, con algunos padres de familia y con estudiantes, todas que ellos son víctimas también del flagelo que circunda alrededor de las universidades, donde dos establecimientos públicos que fueron sellados por la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía Distrital de Bogotá, por estar vinculados en el tráfico, en la distribución de estupefacientes, vía pública y establecimientos públicos abiertos al público. En esta operación pues la Policía de Bogotá, la Metropolitana de Bogotá igualmente participó con el cierre de los establecimientos y el cierre de la vía para... Hay que, señor general y comandante de la Policía y la Fiscalía seguir haciendo este tipo de trabajo en la Universidad de Bucaramanga también. Ahí frente a la UNAD usted ve unos tipos en moto, parqueados todo el día, hay una supuesta chaza también y en esa chaza están vendiendo pericas, están vendiendo bazucos y marihuana. Duro, hay que caerle duro. Entonces esa chacita alrededor de la UIS también en supuestas ventas ambulantes, todo eso que hay alrededor de la UIS venden vicio. Todas esas casetas, no todas, pero la mayoría se escudan, venden vicio allí mismo. Entonces, pilas, hay que hacer operativos, que hay que darle duro, porque y solitado eliminar todas esas ventas ambulantes que están invadiendo el espacio público. Vamos con noticias. Noticias que son en Bucaramanga. El conductor de este carro SPAR atropelló un motociclista en la carrera 27 con calle 36. Lo dejó gravemente herido. Dicen que el muchacho murió, no me lo han confirmado, pero el conductor del SPAR al parecer fue quien omitió el semáforo en rojo. Estaba lloviendo y cuando frenó se fue encima y sin embargo atropelló al motociclista que quedó, al ciclista, perdón, que quedó gravemente herido. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Barranca Bermeja. Una supuesta líder social arrecha, como decimos en Santander, cuando estamos bravos, cuando estamos guapos, molestos, como dicen los costeños, porque se llamaba a Regina Domínguez, agredió a un periodista que le sacaba en las redes sociales, perdón, en la emisora en la que él trabaja, de que la señora tenía perfiles falsos para ofender y para agredir a todo mundo. Y así hay que hacerlo, hay que denunciar toda esa ventusa. Pero esa vieja salió una brava, agresión. Y lo triste es que la vieja no la capturaron. No, mentira. Ella es la reina de los perfiles falsos. Es la famosa Regina Domínguez. Hombre, Regina, tú tan vieja que estás. Y con esa pendejada de hacer perfiles falsos, hablando maricadas de uno y hablando maricadas no solamente de uno, de la gente. Yo sé que tú estás ardida porque, como dicen por ahí, no estás comiendo de la alcaldía porque la sacaron como perro aburrido, con los rabos metidos en las piernas. Después que le bajan en... Es cuando la vieja se le va al periodista y le causó heridas en la cara, se la dejó sangrando. La vieja es la que está allá y un tipo allá como que intenta, dos tipos como que intentan evitar que siga agrediendo al sujeto. Pero uno como hombre pues no puede responderle a una mujer. Pero, ah no, la policía, los policías, pero yo no sé por qué a la vieja no le sacaron el famoso comparendo o la retuvieron. Claro que el periodista debió haberla denunciado penalmente y haber denunciado a los policías, ¿por qué no la retuvieron por lesiones personales en el rostro? Eso es como si usted le pegara una puñalada a otro. No olvide que usted puede ir de amor y amistad todavía al gimnasio Pimbor para que compre dos meses y le regalan el tercero en la carrera 27 calle 32 esquina y haga ejercicio para que se ponga en forma. Noticias. En la ciudad de Pasto, ¿cómo fue enviado a la cárcel un tipo que abusó sexualmente de su propia hija, por Dios? ¿Qué hizo este desgraciado? Los había cometido desde el año 2014 cuando la niña tenía nueve años. La niña por fin cuando tenía trece años lo denunció. Escuchemos lo que dice la fiscalía sobre este caso para que usted también escuche a sus hijos. Buenos días, niños. Veamos qué hicieron este fin de semana. Mis papás me llevaron al parque y jugamos en la rueda a rueda. Pues salimos de paseo y vimos muchas vacas. Me quedé en la casa, pero él me dijo que no le contaron a nadie lo que me hizo. ¿Por qué no me iban a creer? Enseñelos a identificar el peligro. El 80% de los abusadores son personas cercanas a las víctimas. Las manipulan y silencian. Denuncien todas las sedes de la fiscalía. Más información desde un celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Y hoy en el centro de Bucaramanga capturaron a un venezolano, un maldito veneco de miércoles. El desgraciado era el marido de una señora venezolana también que tenía esa niña y otra niña. La otra niña estaba enferma, entonces la llevó para el médico, la llevó para que la atendieran. Y mientras tanto le dijo al marido que no era el papá de las niñas que le cuidara a la niñita. Y este desgraciado, la niñita de sólo cuatro añitos, empezó a tocarla y a querer accederla carnalmente. La niña gritó, gritó, los administradores del Hotel Ucho de la residencia del centro salieron, abrieron la puerta, le informaron a la policía y cuando se dieron cuenta los vecinos, por poco lo matan, si no es por los policías del calle Antonio Santos, matan a ese desgraciado. Pero se ocurrió que en Bucaramanga mañana le voy a pasar esa noticia y le voy a mostrar la cara de ese miserable rato. Vamos con otra noticia que es en Manizales. Adelante lo donde empieza la noticia de verdad, no Danielita, donde la policía capturó a 72 delincuentes por diferentes delitos. Bien, señora coronel. 72 personas por diferentes delitos, entre ellos hurto a personas, porte de superpacientes, porte de armas de fuego, se incautan cinco armas de fuego ilegales, 705 gramos de bazuco, 176 gramos de base de coca, 1.138 gramos de marihuana. La policía nacional propina un nuevo golpe a estructura delincuencial. Trabajo de la policía para realizar esas capturas de todos esos delincuentes en esa operación arcoíris, donde también capturaron a varios delincuentes. Escuchemos ese pedacito final, Daniela. ...viviendas, capturando a seis personas por orden judicial y una en flagrancia. En el procedimiento... Véjela. El restaurante Mi Viejo Sazón, perdón, en la carrera 22 con calle 48 y 49, perdón, 49, 50, frente al parque La Concordia. Por esta carrera 22 tiene el famoso ajiaco santafereño. Qué delicia. Mañana voy a ir a probarlo porque hoy no alcancé a ir, pero mañana que es el ajiaco santafereño. Lleva el pollito, lo lleva desmechado, con mazorca, con una cantidad de cosas, aguacate, además, y arrocito en restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Y sabe cuánto vale? Lo que vale un almuerzo corriente. Vaya, disfrútenlo y pídalo, y va de parte de impacto. Y no olvide que hay que votar para el Consejo de Bucaramanga por la casita número 17, Lady Cáceres Rincón, para renovar la política, renovar el Consejo de Bucaramanga, porque las cosas como están con los actuales estamos muy mal. No todos, pero sí la mayoría. Vamos con noticias. En la ciudad de Bucaramanga, ¿qué pasó con la ciudad de Bucaramanga? Empleados y dueños de los locales capturaron a un ladrón en San Andresito robando zapatos y el ladrón ha ido hablando fresco, como si estuviera haciendo una llamada de youtuber y los guardias de seguridad y la gente los querían y los mismos empleados y dueños de otros locales lo querían cascar porque dice que había trabajado en un local de ahí mismo de San Andresito. Escuchemos el comienzo. ¿Dónde es zapato? 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 Que Genriquezo se le adelantó con la cena navideña para que usted vaya mirando qué va a comprar de cena navideña. Si una tabla de queso, un jamón de cordero, un pollo relleno, costillitas sumadas, pierna de cerdo, pechuga, pavo relleno o capón relleno. A mí me encanta el capón de Genriquezo. Si mañana voy por la famosa mantequilla de natas y por un litro o un botellón de masato, que también es muy rico, es Genriquezo. Vamos con noticias. En Bogotá este motorrata lo capturó la policía después de que se volara de un retén que la policía tenía montado en Puente Aranda. El sujeto, cuando le hicieron el pare, los policías de cuadrante del sector de Puente Aranda que estaban haciendo el puesto de control, de inmediato emprendió la fuga y fue así como se dieron cuenta que iba armado con una pistola porque al parecer era uno de los atracadores. Le están buscando qué delitos cometió con esa arma de fuego para así judicializarlo por otros más. Laurita Campos. Uy, ¿por qué no estiró la imagen, Daniela? Para que no le deje esos negros ahí. Usted como que le gustan los negros, ¿no? Y largos. Vaya rofa. A Royal Estilo y Color, la barbería, el salón de belleza en Campohermoso. Hay muchos negocios de esos en Campohermoso por las 45. Pero mire usted cómo son los otros negocios. Unas vainas, unos antros que yo no sé cómo la gente va. En Laurita Campos le peluquean a usted muchacho o lo peluquean al señor por sólo 7 mil pesos. A las niñas, a las damas las ponen muy bonitas porque le hacen el brower, el manicure, las pestañas y las cejas por sólo 35 mil. Es una promoción. La sola postura de las cejas pelo a pelo, de las pestañas pelo a pelo vale 35 mil. Y vea ahí todo esto por sólo 35 mil. Eso sí, separe la cita al 315-240-1805 para que Laurita Campos los atienda. Esto es noticia, es en Ocaña. Tres ratas que habían atracado a un vecino del barrio Juan XXIII. Los vecinos arrechos, enardecidos. Cuando los tres delincuentes pretendían huir en esa moto los cogieron a los tres. Los tipos se volaron, pero les quemaron la moto. Bien por la policía y bien por los vecinos. Eso hay que hacer con todas las motos de los ratas. Vamos a saludar. Saludemos. Ya cumplimos con la pauta, ¿verdad? Vamos a saludar a Celino Parada, a Lirio Mantilla, presidente de los renegados en Bucaramanga, a Renzo Motos, a Jorge Eduardo Orlando Acevedo, que dice que buen programa. También Sergio Andrés Landínez. José, que eso en Bogotá sí, que si no eso es sólo noticia de Bucaramanga. No, hermanito. Eso aquí es noticia de todo el país porque nos ven en toda Colombia. Mire toda la gente que nos está viendo en todos los barrios de Colombia y en toda la ciudad de Sergio. José Jesús Martínez, Dios lo bendiga desde la central de Abastos. Qué bien. Migración para la central de Abastos. Mucho bien eco porque no pase lo de Cúcuta, me dice mi amigo. Ojalá que sí, hermano. Así hace falta, ¿verdad? Saludo motero para las personas que están compartiendo impacto también. Muchas gracias. Uber Galvin Durán, Jorge Gamboa. También para Richard Gómez, que está compartiendo. Juan de Dios Asensio. Acá la gente que comparte. Marvin Hagler Mora, que ha compartido en muchísimos grupos. Bien, Marvin. Eso hay que afiliarse a todos los grupos y en los grupos de toda Colombia, no solamente de Bucaramanga. Joén Ría Révalo. También está en la sintonía. Wilson Portillo Amaya. Gracias, Luis Fernando Medina González. Ferchito. Él se días que también está compartiendo. Muchas gracias también para Miriam Rodríguez. Para Pablito Coronel, que está compartiendo como un berraco también. El periodista soy yo. Bueno, todos muchos amigos que comparten. Lili Esther Jaimes. Socorro Prada. Socorrito. Bien, que es una dura y comparten muchísimos grupos, Doña Socorrito. Qué bendición. Lo mismo que Lucía Duarte, que está compartiendo también. Toño Vargas, que ha compartido muchísimo. Es una bendición. Mire, prueben ustedes, verá, que Dios los está bendiciendo porque ustedes me bendicen a mí al compartir. Miren, si a usted no le va mejor que en la salud, si sus hijos no están bien, mientras otros están mal, ustedes están bien porque ustedes son mi bendición y yo oro mucho por esas personas que son mi bendición y siguen compartiendo impacto. Vamos con noticias, Daniela. Noticias, pero primero que hay que ir a comer pollito, claro, mañana al almuerzo. Delipollo, en Boulevard Bolívar, con carrera 23, está Bipollo. Pero vaya a la calle 45, primera Occidente, Campohermoso. Pero a la calle 45, primera Occidente. Calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia de Campohermoso. 13.999 pesos, el pollo en Delipollo, al asado o a la bróster. Usted puede pedirlo al domicilio, 6.52. ¿Cómo es? Perdón, Daniela, no me ponga esas fotos, déjela decir nada más. 52. 43.96, 52.43.90. General Vázquez Prada, ¿cómo fue que la policía le cayó en el barrio convivir a toda una familia? La vieja, la mamá de tal Cotorro, la vieja, la cucha, tenía casa por cárcel, detención domiciliaria, también por otros delitos. Cotorro tenía orden de captura, Cotorro está en silla de ruedas, la mujer también la capturaron, también por jíbaros, por ratas, y capturaron a cuantos más, señor general, creo que eran nueve los que capturó, en el momento en que estaban empacando y dosificando la droga para venderla a los, a los, todos los alrededores de los colegios y a los jíbaros de Girón. La policía nacional en el municipio de Girón logra la captura de ocho delincuentes así como la aprehensión de un adolescente. Esta con anterioridad ya había sido judicializada por la policía en el mismo momento en que se le encontraron en su poder mil doscientas dosis entre marihuana tipo Cripi y medicamentos restringidos tipo pastilla. Es de anotar que en el primer proceso de judicialización en contra de la menor de edad, la justicia interpretó que estaba siendo instrumentalizada por otros delincuentes y es así como se inicia un proceso de investigación que conlleva a la orden de registro y allanamiento en donde se encuentran a todos dosificando y empacando sustancias estupefacientes. Entre los capturados se encuentra el compañero permanente del adolescente, persona en condición de discapacidad quien registra orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico o porte de sustancias estupefacientes al igual que la progenitora de este quien enfrenta detención domiciliaria. Otro delincuente ha enfrentado ante la justicia delitos relacionados por homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. En el operativo policial se captura a todo un componente familiar y se rescata a una niña de tan solo tres años quien fue entregada a la comisaría de familia para el restablecimiento de derechos toda vez que se encontraba conviviendo en un estado de contaminación. El general Vázquez Prada felicitaciones así es como se le da duro a los ratos y lo que me gusta es que el general Vázquez lidera los operativos. Freddy Márquez Amaya también está compartiendo muchísimos en los grupos de Aguachica, en los grupos de Ocaña, en los grupos de Convención, de la Playa, en los grupos de Río de Oro, en los grupos de Valledupar. ¿Qué berraquera? Yo, mi amigo, el patrullero de impacto, yo, Freddy Márquez Amaya. ¿Qué berraquera, hermano? No me canso de seguir bajando, seguir bajando y usted todavía compartiendo. John Jairo Cala, Leo, también está compartiendo. Muchas gracias. Tenemos nuevos comentarios. ¿Quiénes son los que están compartiendo? Lucía Duarte, que nos bendice desde Santa Marta, de Doña Lucía, de Migración Colombia, que piden Migración Colombia. Señoras de Migración, mucho vené con Centroabastos, que le está quitando el trabajo y la comida a los colombianos. Bien. Saludos también para mi amigo Norbe Infante León, para el presidente renegado Salirio Mantilla, para Leo, de lo que pasa en Santander, para el cabo de la página, el cabo de los carteles, el cartel news, también en Facebook, Carlos Bedoya, lo mismo para Edwin, el periodista, director de noticiero de TBC, Nicole Chacón, que también está compartiendo. Nuestros amigos, Johanna Sarmiento, que también está compartiendo, Estela Barrera, la Guardia de Seguridad, igualmente, Freddy Márquez Amaya, el patrullero de Infante, ya lo saludamos, al pastor Juan Carlos, de la iglesia, Ciudad del Reino, Demiro Arias, candidato a la gobernación, Orlando, Orlando, mi amigo de Juan Chopolo, y su bella esposa, y a sus hijos y su yernos, que están en la sintonía, a mi amigo Jaime Rojas, del canal TRO, al señor director dueño, de Mercantil, mi amigo Edilson Villegas, de Mercantil del Norte, mi cartil de Campohermoso, mi cartil de Mercantil del Mutis, está compartiendo. Vamos con noticias, ya gracias a todos los que comparten. Muy bien, esta noche vamos viendo las personas que van compartiendo. Esta noticia es en Cúcuta, ¿cómo fue capturado los ratas estos, señor coronel Palomino, de la banda Los Chanceros? ¿Quiénes eran Los Chanceros y qué hacían? Cordial saludo a toda la ciudadanía, de judicializaciones, de puesta a disposición de autoridad competente, de ciudadanos que en un momento se equivocaron de camino, se equivocaron en el momento en que empiezan a consumir sustancias alucinógenas, y para mantener este consumo acuden a que les den al hijo para así vender y sustentar su consumo. Infortunadamente, aquí tenemos capturados a Ronald... ...policía metropolitana de Cúcuta por la captura de estos guíos, de los delincuentes. Bien, también les está dando duro. Saludos para el señor general Nelson... Uy, caramba, se me olvidó el apellido general que usted estuvo en Bucaramanga, que ahora está como asesor de seguridad de la campaña de Jaime Andrés Beltrán a la alcaldía, y Jaime Andrés sigue haciendo reuniones grandísimas. Las otras reuniones yo he oído de los otros candidatos a la alcaldía, de Cárdenas, de Claudia, de Freddy, y toda esa gente, y son reuniones de máximo 100, 200 personas. Este Jaime Beltrán está haciendo reuniones en las canchas de fútbol, en los coliseos de los barrios, y está llevando 2.000, 3.000, 1.500 personas. Genial. Edilson Villegas del supermercado Mercantil le hizo una reunión en la terraza de San Andresito La Rosita y le metió casi 2.200 personas. Mucho. En Cali, el propio comandante de la policía de Cali, el general Hugo Casas, le cayó a los sitios donde venden celulares robados y celulares en el centro, y fue así como capturaron a 13 personas. También le suspendieron la actividad a 7 establecimientos y le hicieron 17 órdenes de comparendo. 13 personas que hay capturadas. Escuchemos esa partecita de la música nada más porque no tiene más. Muy bien, general Casas, duro contra esos ratas de celulares, pero a mí me gusta que la policía haga más operativos en la calle a cualquier vieja, a cualquier tipo, y sobre todo en los barrios de la periferia, deben a cualquier persona, a mí no me molesta que le digan menos, denme su celular, quiten la batería y empiecen a revisar el email y lo reporten en la página. Y si es robado, tenga. Usted por comprar cosas robadas va para la cárcel. Así debe ser por el delito de receptación porque hace parte de la cadena criminal de robo de celulares. En Popayán, un sicario de Cali se fue para Popayán, no, perdón, un sicario de Popayán se fue para Cali, este negrito que se llama Miguel Gustavo Quiñones, se fue para Cali a matar a una persona y allá lo cogió la policía, lo capturó y lo presentó ante el juez de control de garantías debido a que tenía solicitud de captura vigente con los videos de las cámaras de seguridad en el recorrido después de haber asesinado a una persona en la zona del norte de la ciudad de Cali. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. ¿Señora? ¿Sí, esa era la última? Ah, bueno, ah, la nota, sí, pásenme el video. Hoy fue, párenme el video ahí, párenlo ahí, párenlo ahí, un segundito, ¿sí? Este video es grabado en Bogotá, en el norte de Bogotá. ¿Se acuerdan de la, ¿cómo es que se llama? La señora esta, Aida Merlano, la candidata al Congreso de la República, al Senado, que Barranquilla la capturaron por estar comprando votos y cuando le hicieron un allanamiento le encontraron billetes en cantidad, fajos de billetes, millones de pesos con los que compraban votos, armas de fuego, equipos, en donde llevaban todo, pues la vieja la habían llevado diez veces a citas médicas, aparentaba o sacaba muchas citas de odontología particulares y cuando estaba con el odontólogo, los guardias de seguridad, la dejaron, se quedaron afuera, la vieja ya tenía todo listo, armado, le habían llevado al consultorio una soga de esas fuertes, una rejata gruesísima, habían llevado también como una cadena para amarrar las puertas del consultorio por dentro y que los guardias no pudieran entrar, pues los guardias estaban pensando que es que la vieja le estaban haciendo la boca abierta, la tenían en cuatro patas, no, tenían patas arriba, mejor dicho, y le estaban haciendo la odontología, pero resulta que la vieja amarró la puerta con la odontología, se voló por la cuerda, ponga el video y el totazo que se da al final la vieja, este es el momento, esa moto es la que lo está esperando, la moto esa que está ahí, ya tenían todo planeado y ahí, mire, ahí está la cuerda esa roja colgando, si la ven, al lado del 01, vean, ahí de al lado, esa cuerda roja que está colgando y la gente decía, pero esta cuerda roja que, cuando miren lo que va a pasar, ahí está la de la moto, esperando la vieja que se tire y la vieja ya empezó a mover la cuerda, ya se venía bajando por la cuerda y de pronto se le pega el maduro y la vieja cae como un aguacate picho, mire, pum, madre, se le quemaron la manita de todas maneras, la gente como que no hallaba, si intentaba subirla o pararla, la vieja de todas maneras de changaleta y todo, ahí da Merlano, se subió a la moto esa que la estaba esperando, le pusieron en el casco, se fue, se le voló y eso que dice que tenía un esquema de seguridad grandísimo que porque, dije, la guardia del interés como lo roban. Tenemos la noticia de Cúcuta, los videos no los tenemos, yo los tengo pero no alcanzamos a pasar a Daniela donde los menecos, esos disquecarretilleros que vienen a matar el hambre aquí en Colombia pasando disque mercaditos al otro lado y aquí es que es obligatorio que usted tiene que darle la maleta o el mercadito para pasarlo y que tiene que darle plata a ellos y no cobran si le tienen tarifas y usted le da menos de dos mil pesos por pasar el mercadito por pasar el puente al otro lado, mejor dicho, usted tiene problemas con ellos, pues hoy se agarraron con la policía y los policías vienen al coronel Palomino y hay que darle duro a esa gente porque en Venezuela están aguantando hambre y vienen a matar el hambre en Colombia y fuera de eso agredir a la policía a agarrar a piedra a los carros de los colombianos no, así no es señoras y señores, gracias, no se le olviden de compartir y darle me gusta Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Nicole Chacón Paola Rincón Jorge Torres Edwin el periodista director del noticiero Carlos Bedoya Nelson Becerra El Cabo Lo que pasa en Santander La Flaca y las diferentes páginas de Facebook también que nos comparten están compartiendo en todas las redes sociales y a ustedes amables televidentes que tengan feliz noche los espero mañana el noticiero mañana va a estar candela le cuento porque tengo unos videos bravísimos y muchas bendiciones para todos Dios los bendiga feliz noche chao nos vemos aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira con